No, me acabo de gastar 2500 creditazos con el transformers de mierda La explosión del gol, guaparda Esto es una puta mierda, esto me suda huella, esto me suda aun mas Y esto me lo tengo que poner si o si Pues ya lo tenemos Oye, ¿puedo ver como baila o no sale? Tengo que ganar No sale, tienes que ganar Pues no, cuando ganemos bailaremos Vamos a ganar Venga chavales, un bailoteo Ponerme la musica del fornite Oye, vaya puta mierda, a mi te hace breakdance o algo tío Eso es cuando gana solo Joder tía Blanco, ahora es mi piperdo El tía, no entiendo Es del 2010 Hermano, que le saco 10 años a este chaval Oh my god Oh my god Pues entonces quizá, ¿cuando fue la final del mundo que gana España? Verano no, casi O si Un verano Alguien lo puede mirar por favor Ya no, por culo Entra Adiós ¿2010? Hombre ya, ya se que es 2010 Digo que... Pero en verano fue, yo creo que fue como julio o agosto, ¿no? Fue verano Decidme el mes, por favor 11 de julio de 2010 Quirox, ¿de qué mes eres? ¿Y de qué día? Cuando pueda respóndenos, cuando haya un gol Están pegados No se queda FK para responder el máquina Abril Bueno, lo ha visto al menos Estaba vivo Un par de mesecitos Vivo Tres incluso Un par de mesecitos Un par de mesecitos Pero estaba O no O sea, cuando marqué ni esta Quirox tenía tres meses Como menos Un par de mesecitos Un par de mesecitos Un par de mesecitos No, me la ha parado tú El queud este No, el queud me esta tocando la polla, eh He ido ya dos, vamos Tú te vas a morir Era broma Me quedo simple A ver, es lo mismo Tener Tres meses Que cinco años ¿Sabes? Yo cuando hable con alguien Que haya Que sea del 2011 Que esté en mi chat o algo De verdad que voy a decir Oh my god Oh my god Voy a decir Voy a decir Oh my god En verdad Es que es rarito A ver, 2006 En plan Mientras que O sea, yo me baso En función del mundial de España ¿Sabes? O sea Pensar que estoy hablando Con una persona Que no había nacido Cuando España ganó el mundial Es algo en plan Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte No, no A ver, ya Sí, hay gente que tiene Tres años Desde 2019 ¿Sabes? Yo lo pienso ahora ¿Estás jugando en torne? No, es un ranking Pero jugando con el nuevo Es el top 100 Creo que En las torres No yo creo Esa es ¿Para mí? Venga, tú Tu puerta Me dejó mi espalda A ver, pero Argentina Es campeón A ver Ya había sido campeón Antes Pero Me refiero Ha sido campeón A 2022 ¿Sabes? Obviamente Hay gente que ha nacido Pero No es tan impactante ¿Sabes? 2010 Bro Tú dos piensas Y es que literalmente Bro Es que Hace nada Era 2010 Ayer mismo ¿Cómo? Venga ¿Qué haces eso tú? 178 160 Pero Demetrio y Osodo ¿No? No, no te ayudas Gracias a la salida El tío No me molaba ya Puto pinch Tú Pa de puerta En 2006 ¿Quién salió campeón? A Francia O Italia No me acuerdo ¿Italia? Pues eh Sí, ganó Italia No lo tendría en 2006 2002 Brasil 2006 Italia 2010 España 2014 Alemania 2018 Francia 2012 Argentina 2006 En Nano También Y en 2005 Mejor el culo Te la vengo Toma Que fuerte estoy ¿Has visto? ¿Te tocas? Buenas ¿Dónde va aquí? ¿Por qué me voy a matar a alguien? Te adelanté en carrera No, ha dicho Lo de Nano Y se ha puesto Ya es que da el año 2005 ¿Qué dices? Es la polla Es el año que ha ganado El primer mundial de Adonso Vamos a ver ¿Qué más quieres? 2005 rareta en verdad ¿Eh? No, Kirox Te está poniendo Un trompudito No sé Kirox La da vamos Van cocao Tú ahora El niño Se ha tomado El de juic Y vamos Un diablo ¿Dónde vas tú ahora? Vamos a ver Es mi jamena Hombre Y la tengo yo free A ver Yo soy team Nesquik Pero la verdad es que el Kodakao no me disgusta El Kodakao me parece que está bien también O sea, me gusta Pero me gusta más el Nesquik ¿Cuál coche? Muy bien Yo he dado un 8 Un 8 y medio Le he dado creo Un 8 No me acuerdo que he dicho antes Ha dado 4 cafés 4 cafés y medio No, no 4 cafés y medio 4 y medio Este en verdad No, no Le estoy pillando el truquillo ya No, no, no Está muy bien el coche De verdad A ti te va a gustar Va a ser uno de tus mains Punto Skylind y el Domain Ya te lo digo yo Mios no, pero Hermano, estoy duro, eh No veo Eso, tío A mí me da coraje Que el coche en sí No se pueda ni pintar Ni nada Me refiero Eso es la puta de este coche Haberlo hecho Haberlo hecho Como el Nissan O como los coches estos de FanFurio Que literalmente tiene El Tiene Espera, espera, espera Me hago breakdance Venga, hombre Me ha jodido en mi fin Y no me hace breakdance Reponte mierda A través, venga Ya no juego más con ese coche Ya está la polla La playmanda 1v1 Y me dijo un viewer No sé exactamente quién Estaba jugando con el Dominus Y no me estaba notando bien Y me dijo No No, ponte el Nissan Tenga en un partido Bueno, ya ves Me voy a todas las que me quedan Con el Nissan Tú ibas muy chetado A ver, para mí El Nissan Es debatible Que el Nissan Skyline O este Sean el mejor DDC Porque no contamos El Fennec como DDC Obviamente Es open O sea, yo Fennec no cuenta como DDC Porque no es un DDC Pero para mí Este O el Nissan Son dos mejores DDC Que han sacado De Rocket En cuanto a jugabilidad Calidad-precio Pues la verdad Este es demasiado caro Son demasiado crédito La verdad es que sí Pero en cuanto a jugabilidad Para mí Este es el mejor O el segundo mejor Ahí, ahí Tortilla con cebolla o sin cebolla Con Me gusta la cebolla ¿Qué asco? 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 Que si marco Que quiero Quiero hacer el breakdance Como haga de MVP No me haga el breakdance Me voy a tiltear, eh? Es que en teoría Es secreta La celebración Es secreta O quizás ¿O quizás me tengo que hacer 1000 puntos? Tipo así No, no, no Es rara Ya está O sea, no hay ningún motivo En plan No hay ningún motivo ¿Por qué un transformer De peta Un coche Miserable? ¿Vamos a platicar? Ah, no ¿Te pago 2500 créditos Y no me das Ninguna puta ventaja? Hostia Vaya open fallido, ¿no? Calentadita Me quita la asistencia Así no voy a hacer breakdance Me toca esos cojones Lo que quiero, eh Me he puesto el coche negro En el Vázquez Quiero ver En la celebración Como sale ¿Y se me buguea? ¿No se me buguea? Yo creo que se va a buguear un poco, eh? A lo mejor no sale en amarilla Ay Pasa nada, pasa nada Tengo 17 Tengo 20 Hola Estoy portero No me voy a marcar un breakdance Aquí en mitad del partido ¿Te imaginas que le das a una tecla Y se pone a bailar? Sería un espectáculo eso, eh Sería un espectáculo, eh Tira un poco al muñeco, eh También te digo Ya ¿Pero dónde vas, tú? ¿Yo? ¿Yo estoy atrás? No, atrás Hostias Esa, esa persona Esa, esa persona, sí, eh Ah, vaya mierda, tú ¿Sabes lo que pasa? Que el frontal Cada vez te enseñaron De la Xbox y tal Hay Un poquillo Xbox Fantasma Un poquillo Que no es tan poquillo Y claro, yo digo yo Le va a pegar un taponazo Y le doy una mierda A ver Para Xbox Fantasma El Nissan Skydine, eh A ver Pero con el Nissan Es más Es más que Literalmente tiene el doble Xbox Fantasma que este Sí, pero que me refiero Que... ¡Ay! Tenía que un de TikTok Como que se comprende mejor Xbox Fantasma No sabe No sabe lo que me refiero Plan sabe Bien cómo pegarle Aunque tenga Xbox Fantasma Mira esto A ver No, soy muy malo A ver, a ver 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 A ver ¿Medio? Se full, eh ¿Medio? Me caga un poco encima Creo que se la para No creo que este tío Se la gane, ¿no? Uy Se ha puesto nervioso En verdad Creo que sí ¿Pati? ¿Arriba? Más o menos Ya, vamos Que toque Ahora para ti Uy No le bajo Fue este boost Hago fake Tiro que salí Todo queda anemiao En verdad, eh Pero anemiao ¿Por qué o en medio? Tú ya Te va a ganar Te matas Me voy a pegar un por otro mundo Yo no puedo Oye, oye Dime, dime Fake No, puta, eh Que voy a ir a ver Como juega Hermano, que comida, tú Espera, le voy a terminar en gold Ay A fake, a fake Que me lo hago yo Joder, tío A ver si llego Cuidado, te va a dar la yugo aquí Vamos, fake primero No, cobrado Pasa nada, Chávez He vuelto Coño Nada, estás muy cerca, eh Ay Menos mal ¿Llegas te vas? Me han pegado Me han pegado ¿Llegas? Llegas, llegas, llegas Uy, uy Soy último, soy último Soy portero Soy portero de la discoteca Que si no quieres entrar a la discoteca Te compre intense Joder, eso es gold Que gente más mala, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, coche, pues la verdad es que viene a la yugo No, a mí me gusta La verdad Bueno, no sé, yo creo que se va conmigo y ya está, eh A ver si me hago un break tense Quiero ver, quiero ver A ver si me hago yo el break tense, ¿no? ¿Te has hecho de MVP? Sí Hostia, se ve todo Uff, tú ¡Eh! ¡Has hecho de break tense! Yo quiero eso, tío Se ve muy guapo, tú, pintas negro, eh Hostia, qué guapo, tú En plan, se ve mitad y mitad, tú En plan, mitad, arriba, en negro Pues ya sabemos que está haciendo de MVP, eh Sí, sí, se está haciendo de MVP Sí, te lo estabas diciendo, eh De locos Está bien, está bien, me gusta, me gusta Me ha gustado, de verdad Punto positivo para este coche Te doy un 8 y medio Sí La de esta Oye, pero que hace Dying jugando 3 para 3 Oye, Kirox, ¿no has escuchado al menos? Pregunto Ponme un take the shot si me escuchas A ver, pregúnteme Bueno, pues quizás no, eh No ha puesto el... Ah, sí, sí Vale, si tiene de coche transformers Ponme take the shot si es que no Cuando puedas Buen tiro Vale, no lo tiene Vale, da igual, no pasa nada Ya que lo tenga el Torres Ya para poner el nudo 2-3, ¿sabes? Es como un gordete, tío Es raro Es mejor, bro O sea, semeja mucho más a Hitbox que al propio Dominus Prácticamente Hombre, ya No sé Es rarito Quédame, tío, tú A la izquierda que hago arte No, yo lo he dicho Para mí es un 8 este coche O como diría Rostri Cuatro cafés y medio Cuatro cafés y medio No, cuatro Cuatro No, el Nissan Silvia Que le diera cuatro cafés y medio El Nissan Silvia El Rostri... Filmación, eh Filmación total No llego, eh Tampoco No, aquí si ves algún momento de este vídeo Rostri, cosa que lo dudo Mentiste a muchos niños, que lo sepas Cuatro cafés y medio El Nissan Silvia Normal No, filmación total Basura de coche ¿Ha probado tú el nuevo o no? No, no, no Lo quiero probar Que mi reacción sea real ¿Sabes? En plan de que lo pruebe por primera vez Cuando lo grabe Como este, vamos Sí que lo tengo ya Pero aún no lo he grabado Así que hasta que no lo grabemos No... ¿Sabes? Quizá lo grabamos después, ¿sabes? Pero... Quería esperar a ver que tú lo tuvieras también Y ahora me lo pegó Y ahora me lo pegó Ahora se va ahora, pero de vez que piensas que yo soy aquí Por si acaso, eh No, no, eh ¿Dónde estás? ¿A gol, no? No ¡Kyrox! Buen tiro Uy, va, que parada No Coño, he llegado otra Yo que he llegado Pero que Kirox tiene 1300 en 3 para 3 el máquina Está, vamos, vibing, eh Vaya pepo, tú ¿Dónde es eso? Pues ese no es lo mío, no A ver, si yo tampoco Si yo solo he jugado con nene y torres O con torres a secas Y estoy casi top 100, así que De hecho, ahora tengo más puntos Ahora que en toda temporada pasada, tú Toda temporada pasada tuve de Pikmin 600, tú Yo no sé, no jugaba O si jugaba, jugaba contigo que he perdido la vida Ah, yo tengo muy poco boost, eh Yo no he llegado a esa, eh De primeras Ahí veo Me ha matado, tú 1v1, eh Ah, bueno Se intenta boostar No ha sido el caso No tengo más boost Tienes tiempo Estoy de atrás, tú y yo Backpost Va a tocar otra vez, ¿no? Mátalo, mátalo, mátalo Voy lento Oche Me ha esquivado Había metido, eh O sea, ahora veremos si probamos el otro o no Si, si Hostia Si te da con los desafíos mientras jugamos Para tener el Nissan Silvia O salgo así No, a ver, los desafíos tengo que hacer Bastantas cosas, eh Oposiciones sin más, jugamos y ya está Que sea el Nissan Silvia Voy yo Mira que toque Nah, que espectáculo, vaya fake Espérate que cuando te gane te voy a hacer un breakdance Yo quiero que salga eso, eh Si no sale eso, voy a estar triste ¿Derecha? Todo ya, bro Qué fuerte, ¿sabes? El transformer Para mi, Kirox El transformer, eh Pues te da paro Se lo ha parado, sí No, no, no me la pasa Yo estaba ahí, waiting the snipe, ¿sabes? Ha estado trolling Trolling de más No tengo boost, no llego Tiro Hostia, se lo ha comido, tú Tengo cero Me voy Pues me mola el coche, eh Como se nota que este se va a encurrar un poco más Porque va de un pastizal, eh Pero no mucho más, eh También te digo A ver, la verdad es que Entiendo que está un poco más caro por ser reactivo Un poquillo Va del doble, bro A ver, yo solo te voy a decir Solo te voy a decir Que tú cuando jueves un par de días Y pones el dominion Luego pruebes este Cuando ya estés así con buen feeding Te vas a decir Pues esto un coche Espérate, espérate Hermano, el robot de mierda ¡Que me hagas el Breakdance! Que sí, que ya sé que estoy fuerte Y no hace falta, ¿no? No me ha hecho Breakdance, tío Qué puta mierda Pero, primera partida En fin, tú sigues en el TOP100 Por ahí, ¿no? No tienes que estar, no? Bueno si ganamos un pari yo creo que estamos, no? Es que ya se. Osea que es basicamente top 100 del mundo esta el dobi. Estos tienen mas que tu. Prácticamente. Prácticamente. Este medio? A ver. Hitbox Dominus no has dicho? Si. Para mi ya, por lo que estoy notando, para mi ya mejor que el Dominus. Para mi no me gusta Hitbox Dominus. Este tio. Este tio, este tio. Este tio. Por que no se tira? Mira. Take the shot. No se puede cambiar ruedas ni nada, eso es verdad. No se puede cambiar absolutamente nada dentro del gal del juego. Con el Vakersmo te ha dicho Torres que si. Pero para mi, jugabilidad. Sin ser jugador Dominus. Me gusta mas que el Dominus. Estamos bien eh. Nos ha tocado un tio que es bien de malo eh. Osea Kirox. Invita al Kirox para jugar. 3 para 3. Pues mira. Más que tu te imagino será. No no, eso seguro. La toco? Osea tan pesadito. Lo mejor que Finn tampoco es muy difícil. Osea Kirox como esta guapetón. Porque acabo de ser asesinado. Para mi? Que va? Que va? Que va? No va Gol. La mete el compi. Madre de dios. Madre de dios. Madre de dios. What am I watching? Que? No te. Que adivino eh. Me falta un Kod ahi eh. Gol. Hijo puta. Perdón, perdón. Fame de Freddy. Oye que malo es. Estoy muy alterado hoy eh. No se que me pasa. Si eh. Para ti? Para ti? Para ti? A ver si puedo remontar. Hay tiempo tal. A ver Kirox que yo la encuentre. A ver que Nexios esté follando a todos. Me parece surrealista. A ver el entro va a abortarle. Vale joder. Creo que no llego. Hombre Kirox. Grata para mi guapetón. Mira si ganamos este partido vas a subir en Youtube también Kirox. Gran VIP. Gran suscriptor. Gran persona. Ya para el prime. Tuya? Para mi? A ver. Para ti? Está bien sign. Doble? Madre que herida el pavo. Es fin te tiras tu. Efectivamente no le das. No llego. Tuya. No llego no? No? Madre mía esto tiene pinta de tragedia eh? No, no, no. No te voy a ganar. Tengo la izquierda por si vas a bloquear para la izquierda. No tengo el flip por la vía. No me mata. De fin. De fin. Espera es que me llega. Va a gol eh? No pero ya va. Ah ya. Pues si va. Ahora te da gano bobo. A ver si le dan. Bueno. Está gol creo. Nice. Mira la pocion de gold. Optimus Prime. No me gusta nada. A mi me encanta tu. Está todo guapa. Me te ha querido ver la peli eh? Me has visto. Me has de la textura tío. En plan es rara. A mi me mola la verdad. De hecho es lo que mas me mola del pack. Como no le da. Es bumbleblebee. Si. A ver el nombre. Exactamente. Bumblebee. 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 Me he visto hace tanto tiempo que no recuerdo nada. El gran formal en si. Era un camaro. Amarillo. Lo que pasa es que no se por que. Eso si me acuerdo. Eso si me acuerdo. No soy ultrafano. Osea no me acuerdo. Osea visto las pelis. La nueva no. Pero no me acuerdo absolutamente nada. No me acuerdo ni de como se llama el protagonista. No me acuerdo de nada. Ni del robot ni nada. Ah que el protagonista me cambiando creo. De hecho. Estoy empatado. Que bueno soy no. Uy va. En si el coche era. Que bueno este equipo. Ay mierda. En si el coche era un camaro. Pero entiendo que como esta el camaro del NASCAR. Pero entiendo que como esta el camaro del NASCAR. Pues han puesto otro coche. Pero supongo que este es el coche que se usa ahora no. En plan en esta nueva peli no. Bueno como no lo ha visto. Entiendo. Entiendo. Bueno a ver. Yo. Opinion personal. Opinión personal. Lo voy a decir ahora. Porque creo que vamos a ganar la partida. Y esto se va a ver en YouTube también. Bueno. A ver. No quiero hablar muy temprano. Porque bueno. Este tío. Una caja de sorpresas. Ah. Para mi. Opinión personal. Vale la pena. Comprártelo. Vaya pepo tu. Vale la pena comprártelo. Opinión personal. Si y no. Si es para simplemente jugar una partida tal. Si te gusta la posión de gol. Como en mi caso al menos. Puede que valga la pena. Para mi es mejor que el dominus. Pero. No soy jugador de hitbox dominus. O sea. Yo soy main fennec. Barra main octane. O sea. Sin más. Para mi mejor que el dominus. Si eres fan de transformers. Cómpratelo. Yo si. Porque esta guapo. Sabes. El posión de gol. Luego cuando gana se pone a bailar. Que. Lo que pasa. Que bueno. Los títulos. Me parecen totalmente indiferentes. Es relleno. Ah. Las ruedas. Pues sin más. Pero la putada es que el coche no se puede cambiar absolutamente nada. A no ser que uses el backsmot y quizás. Entonces. Vale la pena. Pues si. No. La verdad. Si te gusta hitbox dominus. Próbalo. Porque es buen coche. Si te gusta transformers. También. Si no te gusta ninguna de las dos. No te lo compres. Ya está. Así de fácil. Yo me lo he comprado. Porque uno. Me saco vídeo. Así doy mi opinión sobre ello. Y dos. Porque me gusta la explosión de gol. El coche como tal. Me gusta eh. De verdad que digo. Sinceramente. Que para mi. Es el mejor hitbox dominus que hay. Me lo he comido. Me gusta más que el dominus. Pero si que es verdad que el dominus nunca me ha gustado. No. Ah que si. ¿A ti te gusta o que? Si. Tu quieres hitbox o menos. A ver. Yo es que. Llego copiado sin jugar. Literalmente. Estoy jugando ahora mismo. Bueno. Hay que ir. Como robo opens. ¿Has visto? Si. Vale. Mira. 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 Bailoteo. Mira. Mira. Vaya mierda. No de verdad. Porque no he hecho. Porque no he hecho. Eres muy malo. Pues muchas gracias. Pasas hoy en el video. Vamos a seguir tu partido. Mac. 987654. Tu si eres malo.